Hola a todos, mi nombre es Néstor Reyes, aunque yo supongo que eso ya lo sabía. El día de hoy estamos en un... La verdad es que no me fijé si el micrófono se escucha bien, debería acercarlo más a mi boca. O debería estar más lejos, pero la verdad es que no me importa mucho eso ahora. El día de hoy estamos en Akinator, nuestro viejo amigo Akinator. Desde... la verdad es que no tengo idea en qué año se creó. Hasta 2022 nos sigue impresionando con... Gracias señor estabilizador de energía por ese sonido tan hermoso que me das cada tanto. Hasta el día de hoy nos sigue sorprendiendo nuestro amigo Akinator con sus adivinaciones. Que ya fue develado cómo es que hace sus adivinaciones, pero si eso... Eso no le quita lo impresionante. Así que vamos a comenzar pensando como siempre en cosas bien argentinas. Vamos a pensar en un carpincho. Vamos a pensar en un carpincho. Es un animal señor Akinator. Empiece usted a formular. ¿Es una mascota? Probablemente lo sea en la casa de alguien. Yo no tengo a... No, no es un canino. Ya te lo digo yo. La calidad del video no sé cómo se va a estar viendo porque aparecen publicidades por todos lados y los voy a tener que recortar, los voy a tener que sacar. Porque no me gustan, quedan feos. ¿Tiene cuatro patas? Sí, un carpincho tiene cuatro patas. No tiene cuatro patas, es un carpincho. Un carpincho claro que tiene. ¿Tiene la cabeza más pequeña que la tuya? ¿Qué me estás tratando de decir? ¿Maleducado? ¿Tiene garras? La verdad es que ni idea. Yo supongo que sí, pero no la quiero cagar. No lo quiero confundir. ¿Se cría en una granja? No. Se cría al aire libre, como los machos. Aunque también hay hembras, que se crían como las hembras. ¿Tiene pelo? Claro que tiene pelo. ¿Qué le estás diciendo pelado a nuestro hermano el carpincho? ¿Es un felino? La verdad es que creo que es un roedor. ¿Es más alto que un hombre? No. Es chiquitito. Chiquito pero fachero. ¿Tu animal ladra? Ni la menor idea si hace sonido. Las tres veces en mi vida que vi un carpincho presentemente se estaba rascando lo que viene haciendo ser los eggs en el barro. Así que no. No sé. Pero le pongo que no, porque no creo que la den. ¿Puede trepar a árboles? Repito. Las tres veces que vi un carpincho presentemente en mi vida estaban roncando, haciendo de todo menos trepar un árbol. Probablemente pueda. Ni idea. ¿Es de color marrón? Claro que es de color marrón. ¿Marrón? ¿Marrón facha? ¿Se parece un hámster? No. ¿Cómo vas a comparar un carpincho con un hámster? Más de educada. ¿Se parece un cerdo? ¿Cómo se va a parecer un cerdo? ¿Se parece un carpincho? ¿Es pequeño? Sí. Más chiquito que vos, seguro. ¿Tienes pico? No. ¿Cómo vas a tener pico si tienes pelo? Ah, porque si es un árbitro rico. Existe. Claro que existe. Pa. ¿Debería ser el símbolo de mi nación? No. Tiene orejas chiquitas. Como tu hermana. Sí. En el agua, en el barro, en todos lados. No tiene problema con nada. ¿El carpincho es del legado? No. Es más bien regordete. Es como que tiene grasa almacenada. Tiene una larga cola. Nunca le vi el culo a un carpincho. Pero no. Supongo que tiene colita chiquita. Porque si no, relincha. Yo creo que no. O sea. ¿Es nativo de Argentina? Y sí. Pa. ¿De dónde más va a ser? ¿Se considera un críptido? ¿Qué por un gas críptido? ¿Viven un campo? Viven muchos. Viven campos, montes, donde vos digas. ¿Puedes vivir? Sí, hay un carpincho. ¿Un carpincho? Claro que es un carpincho. Carpincho de boquita. Mirá. Un carpincho. Todo el mundo mata. Esto es tremendo. Esta vez vamos a pensar en un personaje humano, en lo posible. Vamos a pensar claramente, como siempre, para empezar, como para decir, bueno, vamos a poner un pie en terreno nuevo. Vamos a pensar en Francisco Pancho Ramírez. ¿Por qué? Porque se me vino la mente. Vamos a pensar. Yo creo que poca gente dentro de la República Argentina conoce este caudillo. Y menos gente lo va a conocer afuera. Pero era un caudillo federal. Era un caudillo entreureano. ¿Es una chica? No. Pancho Ramírez tiene lo que hay que tener bien puesto. ¿Existió en la vida real? Sí. Sí. Sí, tío. Es un gamer y youtuber. Yo creo que en esa época no había lo que viene haciendo ser un youtuber. ¿Tiene más de 30 años? Se murió a los 35, creo. Se murió alrededor de los 30, ni llegó a los 40. Así que, sí, tenía. No tiene hoy en día. ¿Es conocido por su relación con el fútbol? No tengo idea si jugaba o no al fútbol, pero yo creo que no. ¿Es de Estados Unidos, no, querido? ¿Cómo va a ser de Estados Unidos, maleducado? ¿Hace política? Hacía. De una forma u otra. ¿Es ruso? No. Me vas a tener que disculpar. ¿Falleció? Sí. Lo mataron. Pobre tipo. ¡Qué grande me voy a estar! Hubo un problema técnico. No pudo conmigo. Decilo. Admitilo, Alkinator. No pudiste conmigo. No es que no... Que hay un problema técnico. Eso te manda verdura, Alkinator. Decí la verdad. Puede ser. O mi mal internet. Que no creo. Vamos a intentar. ¿Es natural de Latinoamérica? Sí, pa. ¿Estaba enamorado de un personaje de Don Sterk? Ni idea. Si estaba o no enamorado de Doña Ester. Pero yo creo que no. ¿Tu personaje pertenece a una película, a la película Who Am I? Supongo yo que no. ¿Es de nacionalidad argentina? Sí. ¿Cumpleaños del 25 de enero? Ni la menor idea, la verdad. ¿Ha sido presidente de algún país? Es difícil. Pero probablemente. Porque en ese tiempo existía lo que se llama... República de Entre Ríos. ¿Lo han entrevistado en algún programa de televisión? No. ¿Fue un libertador de América? Ni idea. ¿Lucha con una espada? Sí, pa. Una espadita. Y una pistola. No me vas a salir con un problema técnico de vuelta aquí, Naitor. Porque ya asumo que gané yo y vos perdiste. ¿Es desarrollador de videojuegos? No, no es Alvamayo. ¿Viste un traje amarillo? El único retrato que vi no era amarillo. ¿Tiene el rojo como color significativo? En su ropa, sí. No es Juan Manuel de Rosas. Pero en su ropa, sí. ¿Tu personaje llegó a formar parte de tu familia después de ti? ¿Eh? ¿A tu personaje se le relaciona con el color rojo? Sí, no sé. ¿Es de Buenos Aires? No. Entre ríos. ¿Tiene los ojos violeta? La verdad que nunca lo vi a los ojos. Espero no hacerlo. ¿Juega a Manuel de Rosas? ¿Estuviste cerca? Porque antes pensaba en hacer a Manuel de Rosas. Vamos a continuar. Vamos a darle una oportunidad más de que se redima. De que vuelva a ser quien fue. ¿Tiene una skin de Minecraft de color verde? No, amigo. No es Dream. Estamos hablando de Francisco Pancho Ramírez. ¿Tiene el GTA V? No, ya está reperdida. Está reperdida. ¿Atraer a la víctima con su poder? No. Está reperdida. Alkinator. No es Mario Bros. No es científico. Sí, usa espada. No, que yo sepa, no. ¿Tiene como apodo el nombre de un animal? No es el Tigre de los Llanos. Ya sé quién está pensando. Está pensando en Facundo Quiroga. No, no es. ¿Tiene más de un hijo? Ni idea. Supongo que yo que sí. En esa época era muy común. ¿Tiene un apodo famoso? El Pancho. ¿Utiliza Poncho? Claro. ¿Cómo no va a usar Poncho? ¿Lleva como apodo algún animal? No, no es el Tigre de los Llanos, querido. Ya la tiene. La está pensando. La está procesando. Ya la tiene, la tiene, la tiene. La está formulando. Francisco. No, ¿cómo problema técnico? Chacho Peñalosa. Caudillo y militar federal argentino. ¿Cerca estuvo? Sí. Bastante, bastante, bastante cerca. Demasiado cerca, diría yo. Pero no. No es el Chacho Peñalosa. Sí, vamos a continuar. Estamos hablando de Francisco Pancho Ramírez. Caudillo entre reanos. ¿Colaboró con Romeo Santos? La verdad es que espero que no. ¿Utiliza una banda roja en la cabeza? No es el Chacho Peñalosa. ¿Es de origen argentino? Sí. ¿Familia de Taylor Swift? Ni idea, yo creo que no. ¿Es conocido por ser un ganador? Probablemente. Aunque es más conocido por la batalla que perdió. ¿Tiene entre 20 y 27 años? No, se murió a los 30, creo. Supongo, creo yo. Usando mi memoria. ¿Tu personaje es de Gacha Life? Reverso. ¿Utiliza telequinesis? Nah. Eh, niñú pedo. ¿Falleció a muerte natural? Si vos considerás un tiro una muerte... Hala, aquí, Néctor. Vos podés, nene. ¿Cubre su cara? No, andaba con la cara destapada. ¿Usa el pelo largo? No. Tenía el pelo más o menos cortito. ¿Es rico? No, ni idea. Yo supongo que tenía que tener un poquito de grita. ¿Murió de una enfermedad o no? ¿Hizo el servicio militar? Probablemente. La verdad es que ni idea si en esa época había o no servicio militar. ¿Murió joven? Sí, jovencito. A los 30 y algo. ¿Está involucrado con las defensas nacionales? Sí. Y no. Pero vamos a poner que sí. No sé si tenía un apodo como animal. Porque yo sé que en esa época le ponían apodo de animales a los caudillos. Pero no lo sé. No está en mi memoria. Manuel Dorreo. Uf, amigo. ¿Vas a pasar por todos los próceres argentinos antes de llegar? Bueno, vamos a suponer. Ya, la verdad es que no quiero continuar. Akinator no sabe quién es Francisco Ramé. Akinator no tiene la menor idea de quién es Francisco Ramé. Francisco Pancho Ramé. Acá está. A ver si es... Me lo ha puesto difícil. Bueno. Yo supongo que habrá llegado al mismo... Yo supongo que en Latinoamérica debe haber unos cuantos Francisco Ramé. Pero vamos a suponer que ahora entiende quién es. Y la próxima que alguien busque Francisco Pancho Ramé le va a aparecer. Para que uno sepa quién es Francisco Pancho Ramé, le vamos a buscar en cojo. Este señor. Listo. No hay maná que decir. Tiene el pelo cortito. Utiliza ropa roja. Una especie de caudillo de los principios del federalismo. Bueno, no queda mal. Le ganamos a Akinator. Ya me voy feliz. Gracias por ver. Y dale like si te gustó. Vení acá. Intentá hacer que Akinator se memorice los próceres argentinos. Porque la verdad es que me parece un maleducado tremendo. Bueno. Lo dicho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Veamos. ¡Jay! Gracias.